Bogotá, la capital de Colombia, desde ya, quiere darte la bienvenida al V Congreso de CGLU, que se realizará en 2016. Este es el evento que incide y posiciona la voz de los gobiernos locales en la construcción de la Agenda Urbana Global. Con tu asistencia al CGLU, visitarás una ciudad cuya participación en debates para pensar el desarrollo sostenible se ha vuelto habitual. Cumbre de Bogotá, Ciudades y Cambio Climático, 2012 Cumbre del Clima en Nueva York, 2014 Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo y Desastre en Sendai, 2015 El Foro Urbano Mundial en Medellín, 2014 COP19 en Varsovia, 2013 COP20 en Lima, 2014 Diálogos de Alto Nivel Río Más 20 en Bogotá, 2014 Con liderazgo en plataformas regionales de integración política y técnica que piensan en un mejor futuro Red de Ciudades Suramericanas, Red CISUR Hoja de Ruta de Ciudades Latinoamericanas para la Resiliencia Alianza Agua y Ciudades Conoce una ciudad que genera acciones con políticas que giran en torno al ser humano A la población vulnerable, en un entorno sostenible que no impacte al medio ambiente con logros como Transporte Multimodal Bogotá definió estudios técnicos y financieros para el metro Y así integrarlos a un transporte multimodal que incluye al peatón, al resto del transporte público y a la bicicleta Seguridad Se estableció un modelo de seguridad que no solo se basa en la fuerza pública, sino en la inclusión social que defiende a todos los ciudadanos Educación Bogotá duplicó su presupuesto en educación y lidera la puesta en práctica de la jornada completa Tarifas La ciudad ahora tiene un mínimo vital de agua gratuito, bajó las tarifas de transporte público Y tiene un modelo de aseo que protege a los recicladores que es más eficiente y menos costoso Desarme Se incentiva el desarme ciudadano y se redujo el número de homicidios Respeto por todas las formas de vida Bogotá avanza en la eliminación del maltrato a los toros de Lidia Sacó de circulación a los caballos de tracción e incentivó la adopción de perros y gatos criollos Salud Cientos de miles de familias ahora tienen atención médica gratuita en su casa Social Gracias a sus políticas de inclusión, en tres años la ciudad sacó a medio millón de personas de la pobreza Infancia En la ciudad no muere ningún niño por desnutrición Y tienen educación en la red de jardines a cunar para familias en situación de vulnerabilidad Bogotá es el escenario perfecto para pensar el desarrollo sostenible y los gobiernos locales del mundo se alistan para asistir Quinto Congreso de CGLU 2016 Se piensa el mundo en Bogotá Alcaldía Mayor Bogotá Humana